¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más de Alerta Empresarial TV. Hoy como cada lunes nos acompaña el Dr. Fernando Zambrano con su segmento Entre Líneas. Adelante, Fernando. ¿Cómo están amigos? Bueno, yo les he dicho pues que yo siempre voy a aplaudir, a felicitar todas las acciones que se hagan para sacarnos esta pandemia del COVID como lo he venido haciendo a través de las redes. Pero con esa misma firmeza con la que puedo felicitar algunas acciones bien realizadas, que sean eficientes, que demuestren eficacia, con la misma firmeza voy a criticar y voy a denunciar cualquier acto de corrupción que bajo este criterio de que estamos en COVID se pueda producir o pueda ser revelado. Porque no es dable pues que en una situación en la que nos encontremos se estén dando actos de corrupción en distintas instancias, no solamente en gobierno central, sino en gobiernos regionales, en municipalidades y hasta lamentablemente en algunas dependencias policiales. Por eso es que tenemos esa labor de enunciar, de criticar y cuestionar cualquier acción de este tipo. No estamos acá para aplaudir. Para eso tienen a toda la prensa amiga, que la tienen comprada a través de publicidad estatal, ¿no? Tampoco voy a prohibir, voy a criticar cada vez que ocurra cuando se dé esos execrables aprovechamientos políticos de la coyuntura, ¿no? Saliendo a hacer figuretismo por un lado o por otro. Eso es criticable, estamos en una coyuntura. Demos la mano todos, apoyemos, es cierto. Critiquemos y denunciemos cualquier acto incorrecto que pueda darse y denunciemos y critiquemos cualquier aprovechamiento político que se quiera dar, de cualquier actor político sea en la tienda que sea, aprovechando esta coyuntura que estamos atravesando y que felizmente parece en algún momento pues comenzaremos ya a pasar esta etapa. Y así como decía, voy a criticar, como es criticable un hecho que por supuesto no ha salido en ningún medio de comunicación de estos amigos del presidente. El presidente la semana pasada, en un discurso, lo que ha dicho es que va a apoyar a quien a su entender él considera que sería el mejor presidente en las elecciones del 2021. ¿Se olvida acaso el presidente que él tiene que respetar el principio de neutralidad? Ningún político, ningún funcionario público puede pronunciarse a favor de un candidato presidencial. ¿Todavía no ha designado a quién? Yo creo que por ahí ya se tejen rumores de quiénes serían, pero en fin, el hecho es que no puede parcializarse. Porque precisamente quien tiene un cargo de confianza y quien tiene un alto cargo, tiene un poder político, tiene presupuesto, influencia, puede influenciar respecto al electorado. Es por eso que la ley es clara y establece el principio que les estoy diciendo, que ha sido vulnerado en este caso, el principio de neutralidad. Tienen que guardar neutralidad y no entrometerse en lo que es el proceso electoral. Pese a que, como ya hemos visto en el proceso anterior, el presidente ha venido todo el tiempo transgrediendo. Como acá prácticamente no tenemos jurado nacional de elecciones, porque sobre este tema, que es importante, que es una clara amenaza de vulneración del principio de neutralidad, de neutralidad política, que deben guardar todos los funcionarios del Estado, no ha dicho nada de jurado nacional de elecciones. Se ha quedado mudo, no se ha pronunciado. Cuando es un acto grave, sobre todo viniendo de la más alta autoridad dentro del país. Estas son las acciones criticables. Estas son las acciones que yo le digo, debo denunciar. Y debo ser firme en estas críticas. No pretendan que aplaudan o que pasen por alto cosas tan delicadas como esta, ¿no? O quizás como lo que ha ocurrido con Acción Popular, que ha salido de un medio de comunicación y ni bien yo lo publiqué en redes, comenzaron inmediatamente a tratar de jalarse los pelos de los acción populistas porque tienen una trayectoria democrática. ¿Qué ha ocurrido? Que tras bambalinas, los congresistas o algunos congresistas de Acción Popular han estado en tratativas, tratando de convencer, haciendo lobby con otras bancadas para postergar las elecciones del 2021. Siempre bajo el argumento, uy, el COVID no se va a poder. No, sí se va a poder, señores. Sí se va a poder. Las elecciones hoy ya son en abril. Y respecto a que no hay tiempo para adecuar los partidos a las nuevas leyes electorales ya salió una resolución del Jurado Nacional de Elecciones indicando que para estas elecciones del 2021 no se requieren todos estos requisitos que complicarían la vida, es cierto, si fueran ahora. Con lo cual tenemos el camino libre. No hay por qué estar haciendo estos lobbies políticos tratando de hacer jugadas políticas en un partido que dice tener trayectoria. Quienes conocemos algo de la historia de Acción Popular sabemos que su trayectoria ha sido sinuosa más allá de la personalidad de Fernando Belaúnde Terri, que es el líder histórico. Este partido nace en el año 56. Más o menos comienza con sus filinos con otro nombre con Fernando Belaúnde Terri. Luego postula ya con Acción Popular Fernando Belaúnde es elegido y así sucesivamente. Algo extraño que quizás habría que analizar es que siempre que Acción Popular ha llegado al poder ha llegado tras un golpe militar, como ocurrió en los 60, como ocurrió en el 79 o tras algún resquebrajamiento del orden constitucional, como ocurrió en la época de Paniagua. Siempre, de manera extraña, llega luego de un rompimiento o de un golpe militar. Habría que quizás hacer un estudio sobre el tema que ocurre, pero no es que tenga una trayectoria limpia. Ha sido muy sinuoso. Cuando parte Acción Popular en sus primeras elecciones, sus aliados fueron la democracia cristiana, el partido de los cuatro gatos que le llamaban en aquellas épocas, y la izquierda. Siempre vinculó a la izquierda. Pero en sus posiciones, en su actuar propio político, tenía movimientos pendulares. Iba entre el conservadurismo y se pasaban por ratos a la izquierda y se movía como un péndulo de un lado para otro, como una veleta. No es que haya tenido una trayectoria firme y todo. Yo no considero dentro de esta crítica la actuación de Fernando Belaúnde Terres un líder histórico. Algunos hicieron la crítica. Yo prefiero abstenerme. Pero en lo que corresponde al alineamiento político de Acción Popular, no es que haya tenido una línea recta, derecha, ni nada. Quienes han estado en el Congreso el periodo pasado podrán ver lo que fue Acción Popular. Prácticamente fue un partido de izquierda. Mesías Guevara era prácticamente un radical de izquierda antiminero dentro del Congreso de la República. Lescano, un antiempresa, antimercado. Es decir, esa era la imagen que tenía Acción Popular ahorita. No hace este Congreso que acaba de terminar el disuelto. Un Lescano que inclusive fue vocero y que ha tenido serias denuncias por temas de acoso en WhatsApp. Es decir, no es que tenga una línea tan limpia como muchos creen, como muchos culpines creen que este partido es, bueno, pues, una paloma de la paz, ¿no? No. Ha tenido problemas y ha sido sin sabiante. Todo se asignó al polio. Así que no se vengan a rasgar las vestiduras cuando a uno no los critica porque han estado a trascienda tratando de convencer y de mover sus hilos para que les se posteren las elecciones y que ese supuesto o Vizcarra se mantendría más allá del tiempo que le permite la Constitución, que es cinco años que tendría que salir el 28 de julio del 2021, se vaya más adelante o como lo proponía su mismo vocero. ¿Sabes qué? El 28 de julio no hay elecciones. Ya no hay elecciones. La justificación con Navir. Pero como no hay presidente que la suma, pues, el presidente del Congreso que es de Acción Popular, Merino. Dios sabe cuándo convocará nuevas elecciones. Con lo cual lo que está ocurriendo o lo que se está trasluciendo es una clara componente entre el gobierno y Vizcarra para lograr esto. ¿Fue por casualidad acaso esos viajes continuos, esos viajeros frecuentes que se han convertido el presidente del Congreso con el presidente de la República, Tumbes? ¿Algo tiene que ver con este tema? Hay que revisar, pero entonces no me ven a rasgarse la vestidura a decir que son limpios y todo. Bueno, hasta hacen este tipo de lobby tratando de mantenerse en el cargo como Acción Popular sin ser elegido. O sea, otro pañaguazo. Eso es lo mismo. Fue temporal. Pañaguá entró como presidente de manera temporal interina. Quieren otro interino. O sea, quieren que a Merino, el presidente del Congreso, que sea de Acción Popular como interino para lo cual no hacen elecciones. En el 2021, el 28 de julio, sale Vizcarra y continúa Acción Popular sin haber sido elegido. Qué bonita forma de llegar a la presidencia. En el 2021, no solamente llegan con golpes, tras golpes militares, sino que también tras resquebrantamientos del orden constitucional. Y este sería un claro resquebrantamiento porque la Constitución establece cuándo debe asumir sus funciones el nuevo presidente electo y cuándo son las elecciones. Así que mucho cuidado con todo esto, ¿no? Hay cosas que se están pasando de la raya en temas políticos. Acción Popular quiere ser aliado al gobierno, que lo sea, pero que no venga a trastocar la Constitución con estas componentes políticos. Vamos a dar una pausa comercial y regresamos. Muchísimas gracias, Fernando. Amigos, vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos con Alerta Legislativa. Música